Hola, hola, que tal amigos, saludos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar y ver el unboxing del juego de WarioWare Smooth Moves para la consola Nintendo Wii. Un juego que saliera exclusivo para esta consola y además bastante divertido y muy recomendable, ya sea para que lo juegues tú solo, con amigos o con tu familia. Sin duda algunas se van a pasar momentos bastante geniales. ¿De qué trata este juego? Bueno, pues más que nada diversión con minijuegos, o más que nada microjuegos porque duran unos escasos segundos, pero eso no tiene nada que ver con la diversión, porque a pesar de ser muy cortitos, la diversión está garantizada. El tiempo a pesar de ser poco, al final de cada nivel, por así decirlo, te enfrentas contra un jefe. Además hay varios personajes carismáticos que vamos a ir conociendo a lo largo del juego. Para empezar vemos en la portada que es WarioWare Smooth Moves, si nos encontramos con la cara de Wario, ahí como medio tramando algo y con un control de un Wiimote. Y como pueden ver, es de la compañía Nintendo. Tiene el sello de Everything, que es para absolutamente todo el público. Y en la parte de atrás podemos ver las capturas de los minijuegos que vienen. Como podemos ver, ahí tiene las posturas en las que podemos poner a Leon Chuck. Y bueno, pues ahí viene Wario. Este juego te va a levantar del sillón para poder hacer algunas de las cosas que nos muestran aquí. No siempre es obligatorio. Pero bueno, aquí viene cómo hacer las posturas, cómo ponerte el Wiimote, en qué posición. Y bueno, pues aquí nos dicen un poco del juego. Nos hablan un poco, dice Wario se consigue un nuevo set de movimientos. Dice, lleva los juegos interactivos a nuevas alturas. Utiliza el control remoto Wii para empezar la fiesta cuando saltes, golpes, bailes y mucho más a través de más de 200 minijuegos. O sea que hay más de 200 minijuegos que vamos a poder ir descubriendo en este juego muy muy genial. En este momento de la compañía de Nintendo y vamos a ver aquí por la parte de adentro. Nos encontramos el disco que viene con un fondo azul y también la cara de Wario tramando sus fechorías. Y lo podemos ver. Y ahorita vamos a echarle un ojo al manual. También viene con una hojita de propaganda. Vamos a ver primero la hojita y dice, registra tus juegos. Y viene Wario muy contento. Y en la parte de atrás pues nos dan un código para poder registrarlo. Este viene en tres idiomas como nos lo muestran aquí. Que es inglés, francés y español. Y ahí vienen las instrucciones para que podamos registrar nuestro juego. Bueno pues esta es parte de lo que viene. Y bueno pues aquí está ya el manual que nos lo manejan así como de revista. Dice folleto de instrucciones. Y bueno pues el manual igual debe de venir en los tres idiomas. Es inglés, lo que vemos aquí. Francés y español. En esta parte, la primera parte viene en inglés. La segunda parte que es aquí, viene en francés. Y la tercera obviamente debe de venir en español. Que es aquí. Nos dicen, el Wario semanal. Índice de contenidos. El misterioso bastón de forma. Escucha la opinión de un experto. Cómo empezar un juego y otros indispensables. Triple Spitz. Dice, con amigos del mundo. El mapa de la ciudad diamante. Reporte especial. Separando las mentiras de la verdad. Toda la verdad acerca de la forma. Con Ana. No con Kat y Ana. Desde el escritorio del redactor. Y bueno aquí viene, dice, ediciones especiales. Mood Moops. Manejan como una revista, como un periódico. Y bueno pues aquí ya vemos lo que dice el misterioso bastón de forma. Que es el Wiimote. Nos dicen cómo utilizarlo, sus funciones. Y vienen algunos de los personajes. Que es Master Mantis y John Cricket. Por acá tenemos este, cómo empezar el juego. Y esto lo trae Penny. Por acá ya podemos encontrarnos el mapa de la ciudad diamante. En el templo de la forma. Son los personajes que vamos encontrando. En la casa de Wario podemos ver aquí a Ashley. Uno de los personajes. Bueno acá tenemos más personajes como lo es Tribble. Y como lo es Jimmy T. Y dice, hola soy Tribble. Estoy a tu disposición. Dice, esta es tu primera vez en la ciudad diamante. Deberías de ir a visitar la casa de Wario. ¿Verdad que sí? Spitz. Y a ver aquí tenemos a Ninevolt. Pequeño niño con un casco. Tenemos también a Spitz. Que dice, ya sé. Dice Wario no le gustará que diga esto. Pero en realidad él es un chico bueno. Es lo que encontramos. Estación del tren. La fábrica. La casa de Wario. Son los lugares que vamos a ir visitando ahí en el mapa. El templo de forma. En donde vamos a encontrar todos los minijuegos que vayamos desbloqueando. Y los vamos a poder seguir jugando. Un reportaje especial con Kat y Ana. La aparición de la forma. El poder de las formas. Ahí está. Y por aquí tenemos la manera incorrecta de jugar. Como no debes de jugar. Dándole la espalda al juego. Al televisor. Estando muy pegado. O estando muy alejado. Y bueno pues el control. Ahí se está agarrando un pulpo. Dice si no te paras enfrente del televisor. Si te paras muy cerca o muy lejos del televisor. Si tuerces tu mano. Si te mueves como si tuvieras gusanos. Y bueno pues esa es una de las cosas que como no se debe de jugar. La manera correcta de jugar. Dice más o menos de 15 a 30 manzanas de distancia. 5 a 10 pies. Ahí está. Dice párate directamente en frente del televisor. Párate a la distancia adecuada del televisor. Y siempre tener puesta la correa en la muñeca. Y bueno pues son los pasos que no se deben hacer. Y los que si se deben hacer. Para jugar este juego. A ver. También aquí nos dicen como tomar el control. Como moverlo. Como moverlo. Las posiciones que les comentaba. La del paraguas. La posición del chofer. El manillar. El elefante. Estas posiciones son las que vamos a tener que hacer. Los vamos a ver completamente ridículos si las hacemos. Pero el factor diversión está ahí. Y ya terminamos con. Frontedit. Editor's desk. Dice. Es el escritorio del editor. Y podemos ahí ver Aguario. Está padre su manual. Es curioso. Viene a colores. Como pueden ver. Como les comenté. En tres idiomas. Ya que le vamos a poder. Entender perfectamente. Si lees el manual. Y le das una ojeada. Lo vamos a poder entender. Tanto en inglés. Francés. Y en español. Pues eso sería lo que. Lo que viene de. Del juego. Les comento. Viene muy claro. Que es lo que vamos a hacer. Con los minijuegos. Con las posiciones que vamos a tomar. Con el Wiimote. Y pues lo que les comentaba. Que más que nada. En este juego. Es el factor diversión. Para que se diviertan ahí. Con su familia. Este. Y bueno. Ya por mi parte. Sería todo. Con este juego. Espero que les haya agradado. Este video. Ya saben. Como siempre. Los invito a suscribirse. A que le dejen su like. A que se activen la campanita. Para que reciban notificaciones. De nuevos videos. Mi parte sería todo. Gracias. Y hasta luego.